Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? En el vídeo de hoy os voy a explicar para enferebros dumis qué es el efecto de primer paso hepático. En este vídeo vais a aprender qué vías de administración producen este efecto, qué relevancia tiene para la biodisponibilidad del fármaco y vais a entender muy bien muchos conceptos de fármaco cinética que hasta ahora quizás eran algo engorrosos. Para ello vamos a entender cómo está conectado vascularmente el hígado y vamos a centrarnos un poco en la circulación portal. El hígado recibe la sangre de la vena porta proveniente del sistema digestivo. Esto es porque el hígado hace función de aduana de aeropuerto, es decir, le dice al sistema digestivo, a ver tú, trae para acá, a ver que has metido por esa boquita no vaya a ser que nos cules algo que no debes a la circulación central y nos jodas aquí el chiringuito. Como todos sabéis, el hígado, entre otras muchas cosas, es un gestor de sustancias, ya sean nutrientes, residuos, fármacos, etcétera. Y eso es lo que hace precisamente. Al recibir la sangre proveniente del sistema digestivo, cuando nosotros tomamos un fármaco por vía oral, lo que pasa es que el hígado dice, alto ahí, esto no puede pasar. ¿Como cuando vas a un concierto y te quitan el bocadillo de chorizo y la fanta? Pues igual, igual va a hacer el hígado. Va a intentar deshacerse de esta sustancia. ¿Cómo? Va a tratar de convertir el fármaco en una molécula más hidrosoluble, la cual sea más fácil de transportar para su eliminación al riñón. Si el fármaco no se puede hacer hidrosoluble y tiene características más liposolubres, lo va a eliminar él mismo, a través de la viabilidad, enviándolo a las heces. Dependiendo del fármaco, va a tener un metabolismo hepático mayor o menor. Es decir, el hígado va a conseguir eliminar más o menos fármaco. Después de pasar la aduana, toda la sangre filtrada con la que quede el fármaco y también la porción hidrosoluble para eliminar, va a través de las venas hepáticas a desembocar en vena cava inferior y, por tanto, al corazón, para ser distribuido por la circulación sistémica, es decir, por todo el organismo. Por cierto, ¿sabíais que el hígado no está sujeto por una fascia, ni un meso, ni un ligamento? Está sujeto por las propias venas hepáticas, lo que se conoce como el pedículo suprahepático. En resumen, veamos el recorrido. Nosotros administramos un fármaco por vía oral, se absorbe en el intestino delgado y de ahí va a pasar a la circulación portal, al hígado. Y ahí va a suceder este metabolismo. Aquí está el primer paso hepático, porque el fármaco por vía oral dice primero paso por el hígado. La definición de primer paso hepático es ese metabolismo previo que le sucede al fármaco antes de ser transportado por todo el organismo. Por tanto, es lógico pensar que si el hígado inactiva parte del fármaco, hay un porcentaje de fármaco que no va a llegar a producir efectos cuando pase a circulación sistémica. Es decir, se va a reducir parte de la dosis. Esto se conoce como biodisponibilidad. Cuando nos dicen que un fármaco tiene una biodisponibilidad del 50%, quiere decir que un 50% se lo ha cargado el hígado y que el otro 50% sí que va a pasar a circulación sistémica. Esto no es exactamente así, pero imaginaros que tomamos un paracetamol de un gramo y que tiene este 50% de biodisponibilidad. Pues quiere decir que 500 miligramos los meamos y los otros 500 miligramos van a pasar al organismo a con un poco de suerte hacer efecto. Por esto que os estoy contando, la vía sublingual, a pesar de considerarse una vía enteral, no realiza este primer paso hepático. No pasa primero por el hígado, porque al absorberse por los vasos sublinguales va directamente a vena cava superior y al corazón. Esto también pasa por vía vaginal. Es como si fueran una vía parenteral, pero sin romper la piel. Es como el fast pass en los parques de atracciones. En vez de chuparse toda la cola, entran por la salida a montarse directamente. Esto mismo pasa con las vías parentelares, ya sea endovenosa, intramuscular o subcutánea. También arteriales. No pasan por el hígado, van directamente a través de las venas cava a desembocar al corazón. Por tanto, por estas vías vamos a tener un efecto más rápido, porque directamente van al corazón a distribuirse, y una mayor biodisponibilidad, porque no pasa en la aduana. Hay que recordar que la biodisponibilidad tampoco va a ser completa por estas vías, porque el hígado en su mayoría está irrigado por la vena puerta, un aproximado de 90%, pero también está irrigado por la arteria hepática, que va del corazón al hígado. Por tanto, parte de este fármaco que ha pasado por la puerta de atrás va a entrar a la aduana. El hígado va a decir, hey cabrones, que os habéis colado, y les va a registrar. Y posteriormente, cuando se distribuya todo este fármaco con esa sangre por el organismo, cuando se vayan completando varios ciclos cardíacos, el hígado va a ir recibiendo esa sangre arterial con esos componentes, los cuales va a ir metabolizando y eliminando. Hasta que obviamente el fármaco desaparezca por completo. Unos lo harán más rápido y otros más despacio, manteniéndose más tiempo o menos la concentración del fármaco. Así podemos obtener las vidas medias. Pero jeje, ¿qué pasa con la vía rectal? ¿Lo habéis pensado? Cuando administramos fármacos por el ojete, se absorbe en parte por la vena mesentérica inferior, que acaba desembocando en vena porta, hasta el hígado. Por tanto, como hemos visto, sufrirá primer paso hepático. Al fin y al cabo, recordemos que estamos en sistema digestivo. Pero hemos dicho que una parte va a vena mesentérica. Hay otra vena que irriga el recto, y la cual también va a absorber fármaco. La vena cava inferior, la cual, recordemos, va directamente al corazón. Por este motivo, la medicación por vía rectal no tiene un efecto de primer paso hepático tan marcado como la vía oral, ya que algunos pasan a aduana y otros se cuelan. Diremos entonces que tiene un primer paso hepático parcial. En resumen, primer paso hepático, metabolismo previo de los fármacos que entran en vía digestiva. ¿Vías con primer paso hepático completo? Vía oral. ¿Parcial? Vía rectal. ¿Parenteral, sublingual y vaginal? No. Pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y resultado útil. Se ha ido un poco largo, pero creo que hemos dejado claros muchos conceptos. Os leo en comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo día.